Entonces, en un minuto, ¿cómo saben qué más? Vayan a darse el hoyo. ¿Ultima hora al festival? ¿Cómo surgió eso? Porque yo tengo una relación como súper especial con Valdivia desde el inicio de los tiempos. O sea, Bajero, mi primer corto era en el festival de cine de Valdivia en el año 99 ya. Después, por lo menos, cuando se estrenó acá. Lo mismo con Que Pena Tu Vida cuando era un cortometraje. Dejo Que Pena Tu Vida cuando fue una película. Y, en teoría, al inicio ya me habían invitado antes, pero no voy a poder venir porque estábamos con todo lo que era el estreno de Que Pena Tu Vida. Pero después lo adelantamos una semana en lo que fue el estreno comercial. Entonces, justo tuve la posibilidad de poder venir. Así que me vine apenas pude. Es casi una obligación. Aquí es maravilloso Valdivia. Es como un lugar donde yo siento que pasan muchas cosas. Todavía la energía. Yo más que uno aprovecha de ver si hay gente con la que pronto entre estar trabajando en ocho mil cosas no te veís. Yo soy súper amigo de Fuguet. Y hoy día estoy hablando con él y nos dimos cuenta que no nos veíamos en físico hace como un año casi. ¿Cachai? Entre e-mail, no sé qué. Macán. Y sí, pues yo ayer hablaba con Lelio y decía que el festival de Valdivia funcionaba súper como para reflejar lo que está pasando. Un punto de encuentro heavy. Y también para reflejar lo que está pasando en el cine chileno cada año. ¿Cómo se va? Sí, o sea, vienen todos con todos sus largos y eso siempre ha entretenido a ver lo que está pasando. Además hay muchas películas que también uno muchas veces te perdí. En cambio ahora como que tengo muchas ganas, quiero ver la de Fuguet, quiero ver Zoológico también, está Sentado Frente al Fuego, está Bonsai. O sea, como que uno también aprovecha de ponerse al día con muchas cosas que de pronto no vio durante el año o que de pronto uno no sabe si alcanzar a pillarlas cuando se estrenan comercialmente o incluso muchos también que ya no se estrenan comercialmente o tradicionalmente. Sino que muchas que se suben a internet o que se dan en una sola sala, ¿cachai? Entonces genera esa cosa como de verla además también como en ese momento. Los festivales siempre tienen como una energía en particular que es súper interesante y yo le tengo mucho cariño a Valdivia porque de hecho muchas cosas que pasaron conmigo en Estados Unidos nacieron de Valdivia porque cuando di Promo de Rojo la primera vez acá estaba el director del Festival de Cine de Los Ángeles y él agarró la película, la puso de Selección Oficial y de pronto gracias a eso después la vio al director del Festival de Cine de Tokio y termina en Tokio, ¿me cachai? Por Valdivia. Entonces es como una conexión muy curiosa que de pronto si uno está en el momento, en el lugar donde hay que estar pasan cosas, ¿cachai? O sea, ¿los festivales tienen para ti esa característica que lo hace fundamental? A mí los festivales del mundo que a mí me gustan, o sea, Valdivia me gusta mucho, me gusta mucho también el South by Southwest que es un festival que hacen en Austin que es de música y cine y de internet y tienen una energía bien similar. O sea, como que hay mucha gente joven, una nación heresitaria, y pasan cosas, o sea, eso es lo interesante, que pasan muchas cosas. Pero igual tú con tus últimas películas ya no te estáis involucrando tanto como en la onda festivalera por el... ¿Y eso a qué se debe? ¿Tiene que ver con el tipo de películas que estás haciendo o...? ¿Como en qué sentido que no...? No, más bien porque, por lo que tú decías, porque muchas películas que se pasan acá, chilenas, son casi hechas para el circuito de los festivales y que no logran llegar a los cines, y tú ahí logrado pasar eso. Pero desde el inicio, o sea, es que mi primera película, Promeo Rojo, ya fue una película que era así. Ahora, también es curioso porque Promeo Rojo estuvo en tres festivales clase A, estuvo en el Festival de Cine de Tokio, estuvo en el Mar del Plata, después con Que Ven a Tu Vida nos dio muchas sorpresas, también que fue a muchos festivales, siendo que no son películas para festivales. Oye, yo creo que son para ciertos tipos de festivales, son más para el festival de cine de Los Ángeles, del South by Southwest, de Slamdance, de como festivales que tienen que ver como con el estilo de película. Yo creo que siempre uno tiene que tener claro que el cine que uno está haciendo se lo tiene que dar al público que quiere verlo. Tú no podías invitar a un gourmet a comer al McDonald's, ¿me entendí? Porque seguramente le va a parecer como el culo. Ahora, si estás ahí después de un carrete y son las 4 de la mañana, el McDonald's es lo mejor que te puede pasar, ¿cachai? Yo como que siento que muchas veces se comete ese error. Hoy día cuando hicimos la función de Que Ven a Tu Vida, que hicimos una función especial, que fue una función sorpresa para el público, llegaron 600 personas, y era una sala para 140, y nada más se avisó por Twitter. Entonces a mí me parece que eso es maravilloso, que es como todo un público joven. A mí me gusta, siento que es súper interesante hablarle como al público ahora, que es el público que está consumiendo las cosas ahora, que son los que tienen 14 años, que es el mismo público al que a mí me hablaban cuando tenía 14 años, y eso era maravilloso, ¿cachai? Como que siento que ese es el público que me parece más interesante, la gente que nació hiper mega conectada, y que le están pasando 8000 cosas en la cabeza, y gente que ya no lee los medios tradicionales, ¿cachai? O sea, que todas las informaciones por Facebook, por Twitter, y que pasan todo el día medio, no sé, en High Definition, ¿cachai? Entonces es súper interesante eso. Y en cuanto a tu película, ¿qué proyección le di a la saga de Que Pena? De Que Pena. ¿Tendría algún otro paso más? O sea, a mí Que Pena nace como toda esta idea de hacer secuela, que tenga que ver como con la vida de un personaje, Truffaut tiene una tetralogía, que de hecho la gente es divertida, porque la gente como que no entienden que el el rollo como del alto arte, versus como lo que es como la cultura pop, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, Truffaut tiene, con los 400 golpes, es la primera parte de una tetralogía, ¿cachai? Después Truffaut hizo Homero a los 17, Bebe Tambor, no sé qué, y que agarraban a Antonio Esquerra este personaje y lo mostraba en 4 etapas de su día. A mí eso me parece que es súper interesante, de alguna forma nosotros lo hemos hecho como de manera no oficial con Ariel, desde Promedio Rojo a Que Pena y a Que Pena tu boda. Entonces, Que Pena como franquicia, entre comillas, si hubiera una tercera parte que es muy probable que haya, y hay que ver los tiempos y todo y cuándo hacerla, pero que a mí me gustaría, seguramente sería un cierre de ese capítulo, pero porque ya se reflejaría como las tres etapas, que para mí es como todo el coming of age, o sea, desde la soltería al compromiso a armar tu familia. Y es como, finalmente funcionaría como una... Mira, ahí atrás te dicen que la tele miente. Que de alguna forma, yo creo que tiene que ver con los procesos de la vie, que son súper interesantes, que ahí obviamente hay mucha comedia y mucho drama, y que se genera una cosa que es bien maravillosa, que pasó hoy día en la función, que la gente se siente súper identificada con la película. Y a mí eso finalmente es como lo que me gusta, es como que hay un público que ve estas cosas y se siente identificado. Y eso se dice que mientras las películas van... Maravilloso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Greenpeace, pero transformado, con pollo. ¿Qué tienes? No sé, que tiene todo. Todo lo que se les pueda poner, parece. Como el remedio anti caña de Valdivia. Bueno. Ah, te voy a decir que si tú crees que así como ustedes van creciendo mientras hacen la película, y el personaje va creciendo, y el público también va creciendo un poco como ustedes. A mí lo que me gusta es que por ejemplo, Qué pena tu voz es mucho más oscura que Qué pena tu vida. Y que funciona en la lógica de una comedia romántica, pero hace todo lo que no pasa en una comedia romántica gringa. Y eso es lo que me gusta, que dijimos, bueno, si vamos a plantear una comedia romántica. La primera es una comedia romántica masculina. La segunda es una comedia romántica con una pareja. Y que es lo que sucede siempre en las comedia romántica gringa. Uno siempre dice, ah, obviamente voy a terminar algo con la mina. Sí, obvio, es una comedia romántica. En la de terror, obviamente el asesino va a matar a todos los guones. Sí, obvio, la de terror. En las películas de cinearte, obviamente el plano va a durar 75 minutos y no va a decir nada. El final es incierto. ¿No entendés? Claro, y al final no es un final que va a dejar satisfecho al público porque el director como que le dio más paja a seguir escribiendo el guión. Independiente de eso, a nivel de estructura dijimos, bueno, estos son como lo que siempre sucede en las comedias. O sea, nosotros no tenemos un estudio detrás de Hollywood ni a un grupo de personas que nos tengan que decir qué hacer y qué no hacer. Entonces hay una especie de anarquía dentro de eso. Entonces dijimos, hagamos el género y deconstruyamos el género y hagamos todo lo que no debería pasar en una comedia romántica. Eso es lo que yo creo que al público le ha gustado ahora y la razón por la que la película ha tenido como tan buena taquilla porque tú podías hacer buena taquilla por una campaña, pero eso dura dos días. Porque el boca en boca ahora además es brutal y eso es lo más terrible. O sea, que ya no podía ocultarse una película en bala. O si el público no conecta con una película. En cambio ahora lo que pasa es que, de hecho, la taquilla hoy día subió la segunda semana. Y hoy día ya le ganamos a Gigantes de Acero. Lo que es como bien sorprendente por una película que se estrena con la mitad de copias versus además contra una mega producción de 110 millones de dólares, ¿cachai? Y la promoción. Claro, una promoción además de yo. Entonces, yo creo que le ofrecido al público algo que tiene un empaque similar a algo que ya están acostumbrados, ¿cachai? Es como un brownie con marihuana. Es como así. Es un brownie, está hecho de chocolate, pero tiene adentro una cosa distinta al brownie que podéis comprar en cualquier lugar. Yo creo que eso es como, eso finalmente es como, tiene el empaque de una comedia romántica, pero adentro... Un mac churrasco. Claro, es un mac churrasco, claro. Pero adentro tiene algo que es distinto, ¿cachai? Y las posibilidades de exportar la franquicia de Acero. Bueno, ya estamos en eso, la estamos estrenando en Rusia. Que algo muy psicodélico. Lo estrenamos en Perú también ahora, en diciembre. Están haciendo el remake de la primera parte en Estados Unidos. Compraron hace como dos meses el remake para hacerlo en México. Ahora, claro, tú entregáis esto y andas a ver si la hacen, si no la hacen, ¿cachai? Tiene que ver con eso. Ahora, claro, siempre es interesante que la película haya... Es divertido, es la película más barata que hemos hecho. Porque toda la gente se mete como, oh, qué pena tu vida, es súper comercial, no sé qué. Y no se da cuenta que qué pena tu vida realmente costó menos que la mitad de las películas de arte. Una película no tiene ningún apoyo del Estado. No, acá no llegó el Estado a arreglarme 200 palos porque soy simpático. Las dos películas costaron cada una menos de 300 mil dólares todo el proyecto, ¿cachai? Entonces, todo el proyecto incluyendo marketing, copia y publicidad. Están hechas de una forma extremadamente guerrilla y buscamos una forma de hacer películas muy, muy guerrillas en realización pero que tengan un resultado que sea competitivo a lo que estamos acostumbrados nosotros como espectadores a ver en el cine. ¿Cachai? Porque finalmente es el rollo. Nadie paga más barato por ver una película chilena. Porque es la misma plata. Se propone tener un producto inferior. Y eso lo han aprendido haciéndolo. Va a estar en la rasta, obvio. Y... Bueno, y por último la pregunta que hay que hacer. ¿Eres feliz? No, no. La mini polémica esta de los críticos y la función de prensa. ¿A ti qué te...? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué te pareció lo que...? Lo que pasa es que la función de prensa es una... Las funciones de prensa son una actividad de marketing más. Tú has sido una función de prensa para que los críticos hablen bien o mal de tu película. Y es una actividad de prensa. Entonces, como si te reclamaran porque no pusiste carteles en las micros. Una decisión que tú tomás o no. Espérate, ¿podemos explicarlo un poco para los que van a verlo o no lo han sabido? ¿Puedes dar vuelta a la cámara y explicarlo? Sí. Eh... No, lo que pasó fue que... La película que pena tuvo no hizo una... Una función de prensa para los críticos especial. Que es lo que normalmente se hace. Y los críticos alegaron que eso tenía que... Era una censura. Era una censura y evitaba que supuestas o inminentes malas críticas o qué se yo. Claro. Y se generó una polémica de los críticos de cine, de los medios más tradicionales hacia la película. Pero que finalmente parece que no afectó en nada al resultado de la película por la gente. Entonces eso es lo que le estamos preguntando ahora a Nicolás. Eh... Sí, porque yo también leía muchos comentarios de otros productores. De otros productores. No, acá saltaron todos. Porque fue el primero en decir... ¿Por qué hay que hacerla? ¿Por qué voy a invitar a alguien a mi casa? O sea, ¿ves acuerda película? Es como si yo celebro mi cumpleaños. ¿Por qué voy a invitar a alguien que me cae mal uno? Y dos, alguien que me puede terminar vomitando en la alfombra pegándole a mi mamá. O sea, es como... Entonces, ¿por qué es lo que hay que hacer? ¿Según quién? Ah, porque es una... Uno lo hace para que se hable de la película y ya tenga marketing. Eso ya cambió. La gente ahora tuitea, la gente... Después ellos dijeron que era censura y decían... ¿Cómo por censura si llevo tres semanas dando vueltas por todo Chile mostrando la película? Hicimos más de... Hicimos una cantidad de premieres y todo además mostrándosela a la gente. Haciendo que la gente fuera y ni siquiera como al público elegido. Lo que hacíamos primero donde nosotros avisamos por Twitter para que fuera la gente y viera la película. Entonces, a partir de... Y había muchos también críticos locales que la fuera a ver y gente que la iba a ver. Lo que yo les decía es como... Yo no tengo ningún problema en crear la película y comenten de ellos. Obviamente yo eso no lo puedo prohibir. Pero ¿para qué en su entrada? Claro. Es súper simple. O sea, si vais a hacer la pelota, paga en su entrada. Es porque sentimos que... Lo que ha sucedido con todas mis películas es que no se habla de mis películas. Se hablan siempre los primeros tres párrafos sobre mí. ¿Cachai? Incluso, no sé, lo que escribieron en Panico. ¿En Panico salió? No. Bueno, en esta web siempre hablan como ocho párrafos de... Ah, es que López no se quede. ¿Cachai o no? ¿Cómo estás? ¿Sobre? ¿Viste? Bien. Bien. Sorry por haberte enviado ayer. ¿Por qué? No. Lo que te pasó fue que... Se te quedó en el hotel... La hueá. ¿Qué puso? ¿Te llamaron del hotel? ¿La cocaína? No, la hueá es lo que te metí en el culo, paga. ¿La hueá es como una uñita? Ya, ya. Está en el hotel que está con tu nombre, está firmada. Pero tengo que ir a buscarla solamente. Está en la recepción. Ya, ya. Ok, oye. Bueno, entonces... ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? No, no. Que mucha gente... Lo que yo leí es que salieron muchos productores hablando que... Ah, bueno, sí. Por ejemplo, no sé. Los de Faula, que hablaban... Que ellos hicieron todo un rollo con Ulises. O sea, hicieron la función de Ulises y no llegó nadie. Entonces tú decís... Ah, ya. Entonces, ¿por qué es Chori ir a hacer pelota? ¿Qué pena tu, hijo? ¿Qué pena tu? Entonces, como... Porque muchos críticos no se... Ni se aparecen. Las piden por DVD. Entonces... El esfuerzo que se hace por mostrar la película en la pantalla grande... Pero después no... Claro. Entonces es que... Es una tontera. Yo... Yo... Obviamente me parece que el hecho crítico es súper interesante. El rollo es que no hay lugares donde se haga crítica seria en este país. Tenía... A gente como que juega un juego como de... De farándula. O sea, pasa el agua que me parece que es divertido lo que hace. Pero finalmente... Es un personaje. Es lo mismo que sucede con un montón de otros personajes. Criarán Naranjo también es un personaje. Ya, una caricaturización del crítico. Eh... Leopoldo Moñoz, una caricaturización del crítico. Eh... Eh... Gonzalo Maso también. No sé. Son caricaturas de lo que es como un crítico que además no tienen el espacio para poder escribir... Y explayarse. Eso es lo que les gustaría. Porque por ejemplo tú leís que Polo Moñoz hace una crítica... Eh... Larga y como pseudo intelectual. Pero que debería aparecer en un Callers du Cinéma. Más que en las últimas noticias. ¿Cachai? Y que son súper personales. O sea, de hecho el titular de Polo Moñoz fue... Puedes correr pero no esconderte. Entonces... Entonces tú eres como montón de la cabeza. ¿Y cómo crees que debería ser? Si es que debería ser de alguna forma. Mmm... No, yo creo que... Lo que me gusta cuando yo estoy en una película en Estados Unidos es que hablan de las películas. Bien malo regular pero hablan de las películas. Acá... Nos duele ser chileno. Entonces como nos duele ser chileno... Es como cuando... ¿Te acuerdas? No sé. Es Cano de Cabala por ejemplo. Conía... Qué peda tu día. Tiene una obsesión con el Hotel W. Y es como si tú allí vas al W. Y conocís todos los lugares del W. Puedes darte cuenta que usamos el W. Como... Usándolo como otras locaciones. Pero acá es como... Ah... Es que es muy gracioso eso. Porque nos duele ser chileno. Nos duele mostrar una ciudad que sea bonita. Nos duele... Acá todo funciona al revés. Como... Hay como una postura ya violenta. Porque yo quiero hacer películas para que las vea el público. Y eso es como la base del cine. Pero también es lo que le gustaba. Bueno... A Goddard. A Truffaut. A... A Kim Kildook. ¿Me entendió? ¿No? O sea... Es como tú finalmente haces películas para que se encuentren con un público. Y acá parece que eso es como si le estuviera ir sacando la madre a alguien. Es como... Ah... Es que eso es como comercial. Es como... Bueno... A menos que tú pierdas las ven en el MoMA. ¿Cachai o no? Eh... Incluso así... Cualquier cosa donde tú ya pagas una entrada. Deja de ser... El cine arte como concepto no existe. Existen películas para nichos y cada nicho es más grande. Como... David Lynch es un autor... Es que cada película de él la ven 8 millones de personas. ¿Cachai? No es una cosa así que eso como que la ven 26 personas. Eso no existe. Ya no existe porque el cine de partida es muy caro. Como... O sea... La película más barata cuesta... Más barata así ya. Lo más barato... Más, 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 más barato. Igual son 10 mil dólares. Igual es un auto. Que la hagáis con esa cámara. Con cuatro amigos en tu casa. Y la estrenina acá. En una copia en Blu-ray. Igual son 10 mil dólares. ¿Cachai? Entonces finalmente eso es como... Como lo absurdo. Que es lo que yo siento que se tiene que hablar de las películas. Acá hay una cosa... Conmigo en particular. Que hablan como mucho de... La idea, preconcebida que tienen ellos de... De mí. De lo que yo debería o no debería hacer. Entonces en un minuto es como... ¿Saben qué más? Vayan a darse el hoyo. Uno. Y dos. Toda la controversia que el año pasado. Con la guay de que hay un chiste de... De los Down. Y que no sé qué. Que era como... ¿Cómo tan tonto? Era como una cosa... Yo lo conté en Estados Unidos. Y amigos. Y me decían... Bueno, es que impactante. La misma comedia. La misma comedia. La misma comedia. Con... Eh... Drew Barrymore. Y Ben Stiller. Sale ese chiste. No diría nada. Dos cagos de la risa. No diría nada. Entonces nos duele que pase... En Chile. Nos duele que lo diga... Quien hace la man. En vez de que lo diga... Mandy Moore. ¿Me entendí? Entonces es súper absurdo. Y... Pero bueno. También es gracioso. También es parte de un juego que hay mediático. Y que ya se meten en eso. Incluso se le puede servir. Si es que se... Si, no. Pero es una estupidez también. ¿Por qué? Porque... No está hablando de la película. Mmm... Pero bueno. Y eso ahí... Tú se sentí... Que tiene que ver solamente contigo. Una cosa personal. O... O lo veis también que pasa con otros... Directores chilenos. Obvio. Pues como cuando fueron a la raíz le dicen... Que por su origen... Él no puede hacer películas que hablen de la dictadura. ¿Cachavete? Entonces tú decís... Juan... ¿Por qué? Como... Cuando... Que también... Bueno. También hay que entender que nosotros vivimos en una provincia. Entonces... Hay una cosa muy provinciana también. Yo también entiendo pobres críticos también que tienen que... Uno... No tienen... El referente norteamericano o europeo cuando se hacen una película local. Entonces por primera vez tienen que dar su opinión. Eso es súper complejo. Porque en cambio se meten... Ah... ¿Cómo le fue esta? Metacritic... Rotten Tomatoes... Ah... Que dijo... Ah... Ahí escriben. ¿Cachavete? Hay... 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 De todo caso. Hay gente que yo respeto y admiro mucho. Pero... Pero me parece que... Por ejemplo así pasó una cosa muy graciosa. Eh... ¿Cómo se llama el crítico del Mercurio? Antonio Martínez. Fue a ver qué pena tu boda. A una de las primeras. Y... Y... Y yo digo... Digo... Bueno esta película... Eh... Es una forma de hacer películas. Porque yo ahora hacer películas como salchichas. No me interesa el arte. No sé qué. Que era claramente un chiste y una ironía. Entonces él escribe en su crítica como... Ah... La teoría de las salchichas. Y que yo quiero hacer salchichas. Y que es como... Es un chiste weón. Como tan subnormal. ¿Cachavete? Y así muchas cosas. Entonces tú en un minuto decís... Es gente que como que no es pensarte. Entonces que es lo que me parece maravilloso. Twitter. Donde... Toda la gente está comentando la película. Donde esos comentarios de gente de verdad. Lo que les pasa. Se emocionan. No se emocionan. Lloran. Aplauden. No sé qué. Y eso es increíble. Y que uno habla directamente con tu público. Entonces yo siento que ese intermediario ya. Que la crítica que como que... Buscaba entre la basura. Encontrada las joyas. Y te las presentaba. Esa pega no la están haciendo. Están haciendo una vida. Es como un bullying. Entonces que le hicimos ahora. Fue como... Bueno. No están invitados. ¿Para qué su entrada? Y que hicieron todo. Se volvieron locos. Y hicieron una... Una carta que yo creo que es la carta más triste que yo leo en mi vida. Que me dan ganas de mandarle tres lucas a cada uno así por correo. Así. Mándenme su pin pass para mandar. O sea. Una cosa muy triste. Y bueno. Nada. Es lo bien. Al apuro.